La técnica de puerto único es una cirugía por vía laparoscópica, que hoy es muy común, pero abriendo únicamente un espacio, en este caso el ombligo, es transumbílica, el puerto único a través del ombligo. ¿Ventajas que tiene? La primera es, para el paciente, es prácticamente una cirugía sin cicatriz, porque el ombligo ya es una cicatriz que tenemos de nacimiento y es por donde entramos. Podemos modificar algo esa cicatriz umbilical que tenemos de nacimiento, pero eso es el abordaje a puerto único. Y la ventaja que tiene para el paciente, además del estético, es una recuperación más rápida y un posoperatorio mucho más confortable, menos molesto. Se puede utilizar en cualquier patología de colon. En este caso, el paciente que hemos hecho, que era la primera vez que se hacía en Euskadi esta cirugía, el problema es el que era todo el colon lo que había que quitar, pero se puede utilizar para operar cualquier parte del colon también. En este caso, como siempre en el colon, hay que hacer una preparación intestinal, hay que preparar al paciente para la operación. El posoperatorio, nosotros hacemos lo que se llama fast track, es decir, a las seis horas de terminar la cirugía, el paciente empieza a tomar líquidos, al día siguiente se aumenta la consistencia de lo que come, ya puede comer una dieta blanda, y en concreto esta paciente se fue al tercer día de posoperatorio, se fue a su casa. Es una de las ventajas que, como decía antes, que tiene esta técnica de puerto único, y añadido el fast track, la reincorporación de la dieta y del movimiento del paciente de forma precoz. En seis horas, el paciente sale sin sondas, es facilitarle al paciente la recuperación. Todo esto está, obviamente, orientado a que el paciente tenga un posoperatorio más confortable, una recuperación más rápida. Obviamente, nada que ver este tipo de cirugía con las cirugías que hacíamos antes, donde se abría la tripa de arriba a abajo para poder hacer esta cirugía. Y aquí lo que hemos hecho es una sola incisión, por donde además hemos sacado la pieza. Entonces, simplificas mucho para el paciente, y lo que decía, la recuperación y el confort posoperatorio es mucho mayor. Destacar que vamos avanzando, que afortunadamente la cirugía mínimamente invasiva, cada vez es menos invasiva, hacemos incisiones más chiquitas y conseguimos sacar lo mismo que hace unos años sacábamos por unas incisiones enormes de grandes que abríamos prácticamente casi todo el abdomen o todo el abdomen. Hoy en día lo hacemos con una incisión que solo es el ombligo y que tiene aproximadamente dos centímetros y medio. Creo que es un buen avance y es un reto profesional para los cirujanos que estamos trabajando en ello. Gracias por ver el video.